Dicho sea de paso, el cuerpo de guardia que es un moridero, es un moridero ese hospital, donde los pacientes están sentados, están acostados hasta en los asientos. Ella está siendo en ese lugar muy mal atendida y si la siguen atendiendo mal, va a fallecer. No es para hacer una gasometría, se demoran muchísimo, 3 a 5 horas para poderle hacer una glicemia. De hecho, ahora mismo, su hija, su hija está presa porque fue tal grado de desesperación que ella agredió a una doctora. Ayer yo también me tuve que poner de una manera bestial, como estoy ahora. Buenos días a todos mis amigos de Facebook. Estoy haciendo esta directa porque estoy en una situación total y completamente desesperada. Tengo una tía mía de nombre Miriam Dibiaus Valle, ingresada en el hospital clínico de 26. Ahora mismo, al momento en el que yo estoy haciendo esta directa, la hija de ese señor está presa. ¿Por qué? Porque se tuvo que fajar con una doctora del hospital por la desatención y el nivel de indigencia que tiene ese hospital. Ayer yo me tuve que fajar ahí también, a los golpes, como si fuéramos salvajes y animales, porque la situación de ese hospital está totalmente deprimente. Entonces, yo no entiendo cómo en este país, que mandan médicos para México, que hay miles de cosas, porque aquí sabemos que hay de todo, que hay medicamentos y que hay de todo, pero que los tienen quienes los tienen que tener. Esa mujer que está ahí tirada como si fuera una perra, como si fuera una perra, está ahí tirada. No le hagan nada, o le hagan muy poco, o no hay nada. Entonces, eso que ustedes ven ahí es el Ministerio de Salud Pública. Yo voy a ir ahí, a ese lugar, con la cámara encendida, para que ahí en ese lugar a mí me den una respuesta. Y dejo esta directa como evidencia de lo que sea que me pase. Porque cuando uno tiene un familiar, cuando uno tiene un doliente, que no es un perro, que nosotros no somos delincuentes, nos tienen que dar respuesta. Ahora, en ese lugar que ustedes ven ahí, miren, a mí me van a tener que dar respuesta. Y todos los amigos míos, caballeros, compartan esta directa. Compartan la directa esta. Para que vean que ni voy a tratar en mala forma a nadie ni nada, pero me tienen que dar una respuesta. Ahora voy a cruzar la calle. Estoy cruzando la calle, voy para el Ministerio de Salud Pública. Miren, Ministerio de Salud Pública. Hola, buenos días. Yo necesito hablar con cualquier funcionario que esté en el puesto de mando, por favor. ¿Puerto de mando? Sí, en el puesto de mando de aquí. Tiene que dejar de esquina, o ir directo, en el puesto de mando. ¿Cómo? En el puesto de mando. Ajá. ¿Dónde es el puesto de mando? Adentro, le estoy explicando la entrada. Ajá. Llega la esquina, a la derecha. Ajá. Una entrada que hay en un garaje. Ahí que le llamen por teléfono al puesto de mando. Que me llamen por teléfono al puesto de mando. Ok, gracias. Claro, porque el puesto de mando tiene un pacto. Que fuera al puesto de mando. Mira, caballero, esto es que no me interesa nada. Esto es que no me interesa nada. No me interesa que me metan presa, no me interesa nada. Yo no soy ninguna delincuente. Compartan, dénselo a Ultra, dénselo a Caola, dénselo a cualquiera. Compartan todo. Vamos a ver, dicen que por aquí que ya me ha puesto de mando. Miren. Buenos días. Buenos días, mi vida. Me hace favor, yo necesito hablar con cualquier funcionario que esté en el puesto de mando. ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo Jordanka Mercedes Butler Moret. ¿Usted conoce a alguien de ella? No conozco a nadie. Pero, ¿usted sí que desea? Yo deseo que un funcionario de esta entidad me atienda. Es lo único que deseo. No me interesa nada. Bueno, es de ella. Bueno, es de ella. Aquí estoy esperando a que ya llamaron a un funcionario. Estoy esperando que un funcionario de aquí, del Ministerio de Salud Pública, me atiende. Está bueno ya que no somos delincuentes. No somos delincuentes, no somos ladrones, somos ciudadanos de este país. Hay mucha resistencia creativa, hay muchas cosas y al final la gente muriéndose en los hospitales como perros. No, está bueno ya. Desde el día de ayer, desde el día de ayer estamos en eso. Y es un peloteo, es un peloteo, es un no sé qué, es un pa' ti, es un pa' allá. Ya me cansé. Ya no voy a entender. Porque la compañera quiere... Buenos días compañeros. Mire, yo necesito hablar con algún funcionario que esté a cargo en este minuto de esta entidad. Porque necesito resolver un problema. Bueno, en este momento no hay ningún funcionario que esté disponible en este momento porque todos están... A ver, en este momento no hay ningún... Lo que están nada más, lo que están en el puesto de mando. Bueno, yo necesito que usted me busque a alguien de puesto de mando porque yo tengo una situación grave en un hospital de este país. Mire, yo necesito que tú apagues el teléfono. No, no voy a apagar el teléfono. Porque esta es constancia de lo que está sucediendo. Yo necesito... No, no me voy a ir. Yo no me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. Que yo necesito que un funcionario de esta entidad me atienda. ¿Quién es usted? ¿La directora jurídica? No voy a apagar el teléfono. Y lo tengo para mí. No voy a apagar el teléfono. Así mismo. Mire. Buenos días. ¿Cómo se llama usted primeramente? Dagmara Serrano. Yo me llamo Jordanka Mercedes Batle Moret. Mire. Yo soy la sobrina de una paciente que está ingresada desde el mes de... Perdón. Discúlpeme, estoy algo nerviosa. Si usted tiene un poco de psicología, podrá notar que yo no soy ninguna delincuente. Sencillamente... Bueno. Sencillamente soy una persona que está nerviosa. No te preocupes. Dime qué le va a llamar a lo que le pasa a su padre, a su familiar. Este familiar mío, que por cierto es mi tía, llegó ayer en horas de la mañana al hospital clínico 26 y la estaba atendiendo hasta ese momento un doctor llamado al... ¿Qué es lo que te brinda el teléfono? ¿Qué es lo que me brinda el teléfono? Constancia de que ni estoy faltando el respeto. Pero... A ver, me voy a quitar el nozo. Ajá. Si ya me identifica, incluso te puedo soñar hasta me caliente. Tus temas están privados. ¿Por qué tienes que ponerlo en público? Porque tengo que hacerlo público. Pero ahí ya tú estás aquí, te estás atendiendo. No, pero igual. No, yo solo te pregunto de manera personal, ni siquiera es porque... No, tranquila, que esto no es ninguna foto en cuero, ninguna sensi-ho, a mí no me interesa... Bueno, pero yo sí le veo sentida. Entonces, esta persona está siendo mal atendida en ese hospital. En el clínico 26. En el clínico 26. A ver, pero dime el nombre de ella y... Ella se... Ajá. Bueno, esto sigue enfermar, lo que está en este radio, la situación... Ah, bueno. Entonces, nosotros estamos... Nosotros... ¿Dime el nombre de ella? El nombre de ella es Miriam Riviau Bayer. ¿Y dónde está? ¿En qué parte del hospital? Ella supuestamente está en observación. Miriam Riviau Bayer. ¿Riviau? Riviau. Yo vengo aquí para solicitar que la cambien de ese hospital, porque en ese hospital va a fallecer. A ver, ella llegó ahí por una descompensación severa diabética. En el año 2020, ella sufrió una cetoacidosis diabética. Llegó ahí ayer. Al cuerpo de Guatia. Dicho sea de paso, el cuerpo de Guatia, que es un moridero, es un moridero ese hospital, donde los pacientes están sentados, están acostados, hasta en los asientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En el año... Bueno, sí. Yo espero. Bueno, yo quiero revisar aquí en el año 2020, ¿qué pasa? Bueno, yo quiero revisar aquí en el año 2020, ¿qué pasa? Ella está siendo en ese lugar muy mal atendida, y si la siguen atendiendo mal, va a fallecer. No es para hacer una gasometría, se demora muchísimo, tres a cinco horas para poderle hacer una glicemia. De hecho, ahora mismo, su hija, su hija está presa, porque fue tal grado de desesperación que ella agredió a una doctora. Ayer yo también me tuve que poner de una manera bestial, como estoy ahora, porque sencillamente es una sinflectividad de todas esas personas que están trabajando ahí, que yo no entiendo nada. Entonces, en este país, en este país, yo no sé cómo lo van a hacer, pero a ella no se va a morir. Para todo el que se está conectando ahora, estoy en el Ministerio de Salud Pública, y no voy a pagar el teléfono, no lo voy a hacer. No me interesa que me llamen a la policía, no me interesa que me metan presa, pero está en juego la vida de un ser humano. Oye, buenos días. Mira, yo estoy aquí en el Ministerio, que hay una ciudadana que está muy inalterada, está muy tensa, muy preocupada. Usted tiene una tía desde ayer en el clínico de 26. Ella está aquí haciendo una directa en la entrada del Ministerio. La tía está desde ayer en el cuerpo de guardia del clínico de 26. Ella se refiere que no le han atendido adecuadamente, o sea, que lleva horas allí sin que la atiendan, según lo que ella está refiriendo aquí. Y la familia está muy preocupada, muy preocupada, que no pasa nada, y están muy preocupadas de que pueda pasar algo más, quiere que se la lleven de ahí. Yo estoy aquí, entraba en el Ministerio cuando ella estaba aquí con los custodios, y la estoy atendiendo. Te voy a dar el nombre completo de ahogada. Jordanka Mercedes Batle Moreno. La muchacha, ¿tú estás aquí ahora sola? Sí, ahora mismo estoy sola. Ella está aquí sola, pero está... Buenos días. Ahora mismo, mamá. Espérate un momentito, repíteme el nombre de tu mamá. De tu búsqueda. Miriam Riviaus Valle. Miriam Riviaus Valle. 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 Ella está en el... Valle. Ella llegó para... En el cuerpo guardia desde ayer con una descompensación diabética. Sí, severa. Una descompensación diabética severa. Desde ayer ellas están allí reclamando de la atención. Están muy disgustadas desde ayer. De hecho, mi prima agredió a una doctora de ahí. Ya hubo un incidente. Ya hubo un incidente conmigo y con ella. Sí. Ya lo sé. Ya lo sé, doctora, pero hay que atenderlo. Por favor, me llama. Me llama y me dice porque ella no se va a ir de aquí hasta que no le informen de la situación. No, ella no. Bueno, porque ella vino para acá y dice que no se va hasta que no le informen. No. Entonces... Hasta que no la cambien, Dios que ya hay. Entonces, cuando usted... Cuando usted hable con la directora, me llama para entonces yo decirle a ella qué es lo que va a suceder. ¿Está bien? Bueno. Mira. Mira para acá. Bien. Mira, ya está bien. Sí. A ver, no sé, me es. No, no, no. Pero no importa. Yo soy el ministerio de acción. Sí, es una funcionaria que está a cargo. Aquí está todo el mundo trabajando. O sea, aquí no hay nadie... La mayoría de los compañeros estamos trabajando. Ok. Yo vine a trabajar también. Yo no voy a hacer porque vine a trabajar porque al final es feriado. Pero yo vine a trabajar. Y así hay compañeros que están trabajando. La compañera que yo hablé ahora va con la compañera que yo hablé ahora. ¿Quién es la compañera? Es de la dirección, subdirectora de la Dirección Provincial de Salud aquí de La Habana. Sí. Y que yo no me estoy directo de ese hospital. Ajá. Ella va a hablar ahora con la directora del hospital. Sí. Hay compas, se va a ver bien toda la situación. Es tu vista que le dije que me llamara. Para poder tener claridad, tu vista médico, para recorrer la situación de tu vida. A ver, discúlpeme, pero la situación es urgente. Mi amor, ya lo sé. Yo lo que necesito... Yo lo que necesito... A que ella nos diga, ahora déjame. Dependiendo de lo que ella nos diga, pues vamos a decidir. No me queda claro si lo que hay que hacer es trasladarla, a lo mejor lo que hay que llevarla para la terapia, hay que ver cuál es la valoración. No, ya yo no quiero. Yo le digo la verdad. Honestamente, por todo cuanto yo he visto ahí. Yo no quiero que a ella la atiendan ahí. Yo no quiero que a ella la atiendan ahí. Porque realmente la situación en ese hospital es infrahumana. Yo no quiero que a ella la atiendan ahí. Yo lo que quiero es salir de aquí con una ambulancia. No, pero de aquí no vas a salir con una ambulancia. Bueno, yo no sé. Yo quiero que me lleven directamente, que la vengan, que la recojan y que se la lleven, no sé, para cualquier hospital que tenga mejores condiciones y que la ingresen directo y que tenga atención directa y que tenga todo lo que necesite. Yo no quiero que me lleven aquí con una ambulancia. Yo no quiero que me lleven aquí con una ambulancia. Yo no quiero que me lleven atrás. ¿Puedo hacer? ¿Qué pasa con el ministerio? ¿Qué pasa con el ministerio de salud pública? Mira, porque una tía mía se me está muriendo y de aquí no me voy hasta que no me pongan una ambulancia, que la saquen de ese hospital y que la lleven, no sé si es para las mejeiras, no sé si es para la pradera, no sé si para dónde la van a hacer. No me interesa ir presa, no me interesa que me acusen, no me interesa nada. Me interesa salvarle la vida a mi tía que fue a mucha escuela al campo, que hizo mucho por la revolución y ahora se está muriendo como una perra en el clínico de 26. No me interesa, me tienen que resolver. Y hago esta directa como constancia, como constancia de que ni maltrate a nadie ni que ofendí a nadie. Solamente soy una cubana desesperada que tiene una situación crítica. Y el cijo, el cijo como ciudadana de este país que soy, que algún funcionario de esta entidad me atienda y me resuelva mis problemas. ¿Por qué? ¿Por qué es mío? La directora jurídica de aquí me está atendiendo. Y si puede, comparte esta directa. Cuando una persona se ve en una situación como esta, ya no le interesa nada. Ya no le interesa nada, caballeros. No somos perros, no somos delincuentes, somos gente decente de este país. Miren, miren. Miren, para que vean que no estoy diciendo mentiras. Miren, este es el Ministerio de Salud Pública. Miren. Está bueno ya, la gente muriéndose de dengue, la gente muriéndose de COVID. A mí no me interesa, a mí no me interesa que no haya, a mí no me interesa que nada para mi tía tiene que haber. Y el teléfono no lo voy a pagar, no lo voy a pagar, no lo voy a hacer. Porque esa que está ahí no es ninguna perra. Y compartan esta directa, compartan esta directa. Yo soy una ciudadana decente de este país. Basti, no se escucha. Ahora mismo se escucha. No escucha nada. Vengan, mi amor. La directora del hospital que habla más con ella, está confirmado que si de tu tía tiene, está con una crisis agrada. Ajá. ¿Y qué van a hacer al respecto? Están ya revisando todo la ambulancia, el centro provincial de ambulancia. Están haciendo todas las coordinaciones. En unos minutos seguro que vas a tener aquí una información. ¿Hay familia tuya allí? Ahora mismo no, porque mi prima agredió. ¿Tienes que ir para allá? No, ahora mismo no, porque mi prima no. Yo me voy de... Yo no sé. Yo no sé. Ya me amora, dígame. Dime. Si se llevan a tu tía, ¿cómo no va a haber nadie? Ya me van a decir allá para dónde se la llevaron. No hay nadie de la familia. No, no hay nadie. Ahora mismo no hay nadie de la familia allá. Dice que... Ahora mismo no hay nadie de la familia allá. ¿Y en qué no andas? Yo ando a pie. Yo vuelvo y les repito, Garmara. Yo no soy ninguna delincuente. Yo soy... Sí, pero yo quiero que quede constancia. Yo no soy ninguna delincuente. No. Yo soy... No, pero mira, ya la llamaron. Yo soy una ciudadana que está total y completamente desesperada. Este señor sí la llamó. Este señor, mire, este señor sí me llamó la policía. Si tú llegas a enterar de mala forma, lo mejor... No, pero yo no hablé de mala forma. Yo... No. Yo no hablé de mala forma. Yo le dije a usted que yo no iba a pagar el teléfono. Y mi teléfono es mío, el internet es mío y lo pago yo. A mí, pero además, si a usted se le estuviera muriendo una persona en un hospital, usted hacía lo mismo. Y yo no soy ninguna descarada ni ninguna delincuente. Eso es eso. No te pongas así, si a ti nadie te ha dado. Mira, si tú quieres una directa para ti, pero... Sí, no, por supuesto. Entonces, nadie... Yo, ¿aquí nadie está maltratado? El señor, mira cómo me llamó la policía. Bueno, con ese es su trabajo. Él está aquí a estudiar la institución. Bueno. No pasa nada. Y tú, yo te recomiendo, concéntrate en lo que tú sabes. Ok. Sí. Ok. Dígame. Usted se puede dirigir a mí. Usted se puede dirigir a mí. No tiene que preguntarle a ella. Usted se puede dirigir a mí. Mira, te pedí. Se lo doy. ¿Y usted se puede dirigir a mí? Usted se puede dirigir a mí. Pero no me firmen más. Ok. ¿Está bien? Ok. Vamos a firmar más porque entonces vamos a pasar a usted ahora. Yo no soy el número. Se puede dirigir a mí, Ciudad de la Policía. Está viniendose a mí y está hablando conmigo. Ok. Y espero. Aquí si tú no calientas, tú no resuelves. Y que a mí no me pase nada. No quiero problemas en mi trabajo. No quiero problemas en ningún momento. No quiero problemas en nada. Aquí todo el mundo vio que yo ni tiré un golpe, ni hablé en mala forma, ni hice absolutamente nada. Estoy estresada y alterada. Es lo que estoy. Y me hacen el favor, compártanla directo. Gracias. 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 ¿Ven? Y haciendo esta directa, haciendo esta directa, dice el custodio que yo le hablé en mala forma. ¿Ven? Dice el custodio que yo le hablé en mala forma. Y ustedes, ustedes mismos me están viendo. Díganme si sí o no tengo que hacer una directa. Díganme. y por si me tumban al internet, porque es muy probablemente que me lo tumben. Esto se queda ahí, compartan. Y que se la lleven para un hospital decente. No me interesa. Yo soy cubana. Yo soy cubana. Sí, Basti, es triste la indolencia, amiga. Es triste la indolencia, pero cuando te tocan a un ser querido, uno se vuelve una fiera. Una fiera, uno se vuelve. Está bueno ya que somos cubanos, no somos perros, no somos nada. No. Está bueno ya. Lo que yo te digo, fíjate, sin apagar el teléfono. Yo no he apagado el teléfono. Dice el custodio que yo vine aquí en mala forma. No, yo no vine aquí en mala forma. Yo exigí mi derecho como ciudadana de este país que me atienda un funcionario público. Porque para eso lo son. Desde ayer, caballero, desde ayer esa tía mía está tirada por un perro en el clínico de 26. En el clínico de 26 que yo quisiera que ustedes vieran cómo está ese cuerpo de guardia. Que ese cuerpo de guardia está que da grima. Yo no voy a entender y no voy a entender de paño tibio y yo no dio de aquí y yo me la llevo. Yo no sé si es para las mejeiras. Yo no sé para dónde va a ser. Pero la tía mía, la mía no se va a morir. No se va a morir porque no me da la gana a mí. En Cuba socialista ella no se va a morir. Ya diciendo, ya, ya, ya. Diciendo que yo había hablado en mala forma. Pero además, el policía, el policía se dirige a la... No me pregunte a mí como si yo fuera un número. Como si yo fuera un número. Bueno, sencillamente. Jessy, mírala directa desde el principio. Mírala desde el principio. Y compártela. A mí haces el favor. Esta directa queda como constancia de que yo ni agredí a nadie, ni ofendí a nadie, ni siquiera he dicho una sola mala palabra. Ni siquiera una. Pero para que me traten con respeto, para que me traten con dignidad, para que me traten con decoro. Porque yo soy una ciudadana de este país. Porque yo tengo derecho. Porque yo trabajo. Porque yo le aporto a esta sociedad. Por eso. Por eso la estoy haciendo. Está bueno ya, caballero. Está bueno ya. Entre cola, entre la COVID, entre el dengue, entre todas estas cosas. Entonces, tú vas a un hospital, tú vas a un hospital y te tratan de una manera total y completamente infrahumana. No me da la gana, señores. No me da la gana. Yo no soy un perro. Yo no tengo la culpa de absolutamente ningún chanchullo. No soy un perro. No soy un perro. Ni mi familia tampoco es perra. Nosotros fuimos a mucha escuela al campo. Y hicimos mucho por este país. Está bueno ya. Mi nombre es Jordanka Mercedes Batles Moré. Ya se están haciendo todas las coordinaciones. Eso puedo tomar unos menos. Ok. Aquí la directora jurídica me dice que ya se están haciendo todas las coordinaciones, que esto va a tomar unos minutos. Los minutos, las horas que sean, yo no me voy a mover de aquí. Las horas que sean. Yo no me voy a mover de aquí. Sandra, claro que tengo que llorar, amiga. Carol, te voy a decir qué me pasó. Tengo una tía, tengo una tía en el clínico de 26 muriéndose como una perra. En un hospital para indigentes. Porque eso es lo que es ese hospital. Un hospital para indigentes. Donde la gente está sentada en los asientos de cuerpos de guardia con dengue, volados en fiebre. Le ponen el suelo ahí como quiera. Donde los médicos no quieren trabajar. Porque aquí los médicos trabajan en Venezuela, en Bolivia, donde les pagan los dólares para resolver su problema. ¿Me entiendes? Entonces, para ellos, nosotros los cubanos somos unos perros. ¿Ves? Entonces, yo estoy ahora mismo en el Ministerio de Salud Pública haciendo una directa que ya me llamaron a la policía. Mira la directa desde el principio. no, no lo puedo coger con calma, Carol. No lo puedo coger con calma porque es la vida de una persona. La vida de una persona. Pero además, la vida de una persona que fue integrada al proceso revolucionario desde su inicio. ¿Ya me entiendes? Entonces, no puede ser. No puede ser. Esto es cámara, hermano, y plano en secuencia. Ya me llamaron hasta la policía. Hasta la policía ya me llamaron. No me importa. No me importa. ¿Sabe por qué? Porque la que se está muriendo ahí me duele a mí. No me importa. No me importa. Y de aquí no me voy hasta que no me la saquen de ese hospital en Sala 8 y no sé si me la van a poner para la pradera. No sé. No me interesa. Porque si para turismo de salud hay en este país, para ella también tiene que haber. Porque ella no es una perra. No lo es. Bueno, mi amor. Dígame. Tú estás aquí haciendo tu... Primeramente, dígame quién es usted. Doctor Reynol. Doctor Reynol. ¿Qué cargo usted tiene aquí? Yo soy funcionario aquí. A ver. Dígame qué cargo usted tiene aquí. Usted lo que quiere es la atención para su familia. No, yo lo que quiero es que la saquen de ese hospital y que la pongan en un hospital decente. Los compañeros de la provincia vienen para acá pero tenemos que ir al hospital para sacarla. Ah, bueno. Está bien. ¿Usted se va a conducir? ¿A dónde me voy? Al hospital. Vamos. Espera, espera. Ahora van a venir. Ah, ok. Usted no se preocupe porque a su familia se le da la atención que tiene que dar. La evaluación que tiene que dar. Pero en ese hospital no. Bien, correcto. Nosotros hay que evaluar primero en el hospital a ver qué es lo que tiene. Y ahí, si tiene alguna complicación que es meritorio de ingresar en otro hospital, se ingrese en otro hospital. No, no, ni ese. No, mire. En otros hospitales. Discúlpeme, señor Reynor. Yo no, señor. Bueno, bueno, como le digo, de una manera respetuosa. Doctor Reynor, usted me va a disculpar con todo respeto. Yo, en ese hospital, no quiero que esté, porque la atención es infrahumana. tiene que ir ahí el equipo evaluarla y después se decide en qué hospital se ingresa. Bueno. Entonces, tranquila que todos se ingresan. Hasta más, le digo, un momentico, por favor, en ese hospital no hay ni para hacerle una gasometría, no hay reactivo para hacerle una gasometría. ¿Cómo se termina? Doctor, me permite escuchar un segundo. A ver, dígame usted. Usted está en la dirección de salud pública y tú vienes a reclamar la atención. Y me imagino que lo primero que le voy a hacer es acercarte y dar lo que tú a atención. No es gritar ni tampoco armar un escándalo. A ver, usted es comprensible de que yo estoy en una situación límite. ¿Usted lo entiende? Uno puede escuchar un segundo. A ver, yo lo escucho. para podernos entender. Si tú vienes a gritar y al federal, las personas que están aquí no te pueden atender, no te pueden escuchar, no te pueden entender. En la situación límite en la que tú estás, si tú no eres capaz de explicar y trasladarse a los compañeros que están aquí, difícilmente podamos buscar la solución a tu problema. Mire, señor, ¿cómo es su nombre? Marco. Marco. Funcionario del mensaje. Lo que yo quiero que usted entienda es que venir a gritar no va a solucionar el problema de esa manera. Bueno, mire. Escucharla así y intercambiar con usted. Porque puede haber, personas como en toda la sociedad con decidias, malos, buenos, regulares, que no la atiendan y no la escuchen. Ya usted vino. Ahora nos explica y la atendemos. Pero si usted se pone en una posición de alterancia y de exagerar de un mujer sabruto, no la vamos a atender y no vamos a poder canalizar su solución. Mire, le voy a decir honestamente. Yo me cansé, ya yo lo escuché, lo escúcheme usted mismo. Ya yo me escuché de ser mi blog. No, este es mi tono y no lo estoy ofendiendo ni lo estoy agrediendo. Ya yo me cansé de ser diplomática. Hoy por hoy, en este minuto, la prima mía, hija de ella, está presa por alteración del orden. ¿Por qué razón? Porque desde que nosotros llegamos a ese hospital, ayer a las 12 del día, inclusive dentro del mismo hospital, perdieron, perdieron la remisión del policlínico que el doctor Alberto Miranda, del clínico de 26, dijo textualmente que en el policlínico ponían cualquier cosa. La tiraron en una sala de observación donde había un charco de orines enorme en una cama sin sábano. Una paciente que tiene todos los síntomas de una cetoacidosis diabética en un hospital donde no hay reactivo para hacer una gasometría porque esa esa paciente si es necesario que yo siga grabando porque incluso el custodio el custodio que estaba aquí me dijo que yo lo había tratado en mala forma cosa que no es real. Que tengo el tono de voz alterado es verdad. Que estoy en una situación límite es verdad. Prosigo mi explicación. Esa señora que está ahí que no es mi madre pero es como si lo fuera porque es mi tía que me crió conjuntamente con las demás familias desde que llegó a las 12 del día estaba tirada como un perro en una camilla en el clínico de 26. Solamente en ese clínico de 26 habían dos doctores el especialista Alberto Miranda y una residente. A las 3 horas fue que le pudieron hacer una glicemia. cuando yo personalmente también tuve una situación del sabruto bastante desagradable bastante desagradable que el doctor Alberto Miranda puede dar fe de eso. Cuando yo metí el escándalo que metí apareció un bicarbonato líquido y disculpen los términos porque no soy médica un bicarbonato líquido para ponerle en el suero para entonces contrarrestar el efecto un momento contrarrestar el efecto de si tenía una cetoacidosis. Ya cuando llamo hoy por la mañana para el hospital me dice me dice una 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 persona que estaba ahí cuidándola a ella me dice de que mi prima se la tuvieron que llevar para la estación de policía porque sencillamente no le hicieron la glicemia que le tocaba a las 10 de la noche y entonces ella lógicamente ante tanta desidia ella se estresó y le fue para arriba a una a una doctora a un personal ahí. ¿qué pasa? Ya yo estoy en una condición en la que ya yo no acepto explicaciones en la que ya yo no acepto que me la pasen para la terapia de esa y yo quiero que me la cambien de hospital. Lo primero que podemos hacer es dime el nombre de la paciente La paciente se llama Miriam Riviaus Valle ¿no podemos hacer eso? Ya la compañera la van a bien ya la compañera la van a bien de tu caso pero me parece que es lo que está bien ya la si viene ok perfecto no 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 yo no me dejo aplicar la psicología yo de aquí me voy con una ambulancia yo de aquí me voy yo no sé de qué pero la tía mía tú vive convencida de que no se va a morir tranquila y me hacen el favor compartan la directa antes de que esto sea manipulado eso es para que tú veas la salud de un ser la salud de un ser humano pero si yo no lo hago así si yo no lo hago así si no vienen las autoridades de salud pública aquí si yo no prendo mi teléfono y hago una directa esto aquí no hubiera pasado absolutamente nada miren ese de la camisa azul es el doctor Reynol está hecho un asco Eliani pero yo no tengo dinero para irme ¿qué voy a hacer? tengo que hacer esto y me tienen que atender me tienen que atender porque yo no soy una perra yo no soy ninguna perra mientras a ella la salven mientras a mi tía la salven Karol a mí no me importa estar detenida no me importa que me procesen no me importa que la seguridad del Estado mira aquí me están firmando y me están tirando fotos también ese que está ahí ese de la camisa de cuadros Carmelita me está tirando no me interesa yo no soy yo no soy ninguna delincuente yo soy total y completamente una ciudadana de este país no soy ninguna delincuente que estoy exigiendo que me atiendan Helen gracias mi amor gracias mi vida y yo les digo algo que a mí no se le ocurran afectarme en el trabajo que a mí no se me ocurran afectarme en ninguna en ninguna parte porque yo soy una ciudadana ejemplar de este país usted quién es funcionario ¿cómo es su nombre? Carlos dígame Carlos no yo quiero hablar no yo no voy a terminar la directa yo no voy ¿qué usted está diciendo? yo no voy a terminar la directa que yo no quiero resolver el problema de mi vida ¿por qué? ¿porque tengo el teléfono abierto? ya yo le expliqué al doctor Reynol ya yo le expliqué yo sí quiero resolver el problema de mi tía pero no voy a pagar el teléfono porque lo que no quiero es que se desnivelse que aquí yo ofendí y agredí a nadie el teléfono no lo voy a pagar nadie ha dicho que tú has ofendido yo quiero ayudar bueno pues si quiere ayudarme es hora de que la acción comience bueno pero tú tienes que parar y explicarlo para nosotros yo voy ya yo le expliqué al doctor Reynol si usted quiere yo le puedo explicar de nuevo no 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 yo no lo voy a parar yo no lo voy a parar si usted no quiere hablar conmigo con el teléfono encendido yo no lo voy a parar mira mira como me dicen que apague el teléfono mira como me dicen que apague el teléfono no mi amor si apaga el teléfono no sé que pueda suceder señores aquí está en huevo la vida de una persona es la vida de una persona la que está en huevo y yo estoy consciente que es lo que me viene atrás yo estoy total y completamente consciente que es lo que me viene atrás no importa es la vida de mi tía la que está en huevo no apago el teléfono gracias Dalia mi amor compártela compártela directa gracias Alex mi amor compártela directa señor esto no es con el objetivo de hacerme viral esto es con el objetivo de salvar una vida quiero salvar una vida en la nación en la que vivo es lo que quiero hacer está bueno ya está bueno ya el abuso somos cubanos somos cubanos no si yo me mantengo en mi postura mi tía no se me va a morir no se me va a morir y no quiero que me afecten ni en el trabajo no quiero que afecten no quiero que me afecten en ninguna parte no quiero que me quiten el trabajo no quiero que me quiten nada yo soy una ciudadana decente de este país soy una ciudadana decente en este país que está en una situación desesperada y no sabe qué hacer no sabe qué hacer y no voy a apagar el teléfono si me quedo sin batería bueno me quedé sin batería pero mientras yo tenga batería no voy a apagar el teléfono no lo voy a hacer no basta y créeme que no voy a apagar el teléfono compartan la directa compartan la directa para que no se tergiverse ninguna de mis palabras aquí estoy en el ministerio de salud pública aquí esto esto no es ah y una cosa muy importante a mí la CIA no me está pagando la CIA a mí no me está pagando para hacer esto esto se trata de la vida de una persona a mí no me paga nadie ni la CIA ni nadie esto es muy importante que se diga se trata de la vida de una persona la vida de una persona que corre peligro la vida de una persona que lo dio todo por el proceso revolucionario de eso se trata aquí sí caro el objetivo no es hacerme viral el objetivo es crear evidencia está bueno ya que uno viene con buena forma de hecho todo el mundo sabe que aquí yo no he dicho ni una mala palabra solamente estoy siguiendo mis derechos como ciudadana de este país y estoy dejando evidencia y mira como me llamaron la policía mira como me la llamaron porque parece que le tienen tanto miedo al internet le tienen tanto miedo al teléfono que mira enseguida como aparece todo enseguida todo aparece enseguida todo se soluciona bueno pues si el teléfono es lo que hay que usar para salvar la vida de una persona pues eso es lo que voy a hacer salvar la vida de una persona está bueno ya que no somos delincuentes no somos unos perros compañera buenos días compañero mucho que vaya con él ¿cómo es su nombre? Darcy Torre Avis Darcy Torre clínico intensivista ok muchas gracias yo voy a ir a ver a su familia y vamos a ver todo lo que hay que hacer ok pero yo necesito señor Darcy que usted me la saque de ese hospital bueno lo primero para trasladar a un paciente es verlo evaluarlo y ver en qué condiciones yo la invito a ir al hospital la vemos revaluamos usted va a estar conmigo en todo momento a partir de la evaluación que hagamos tomamos las decisiones con un equipo familia asistencia médica y la paciente ok ok vamos ahora un funcionario de la dirección provincial de salud me va a llevar al hospital donde está mi tía está bueno ya caballero está bueno ya el abuso miren me voy a montar en esta camioneta miren la matrícula de la camioneta bueno puedo saludar a las personas que la ven bueno si usted quiere miren buenos días un saludo a todas las personas ahí la luz no deja que ver un saludo un saludo a todas las personas que estén en la directa mi nombre soy especialista en medicina interna en cuidados intensivos y voy a dirigirme con la acompañante a ver a la paciente en el hospital Joaquín Albarrán y a partir de la evaluación que hagamos de ella tomaremos todas las decisiones que hagan falta para seguir garantizando la asistencia médica ok muchas gracias se dan cuenta se dan cuenta teléfono hermano como todo como todo se resuelve caballero Alex llama a mi mamá Alex usted tiene otros familiares aquí que no no para que si querían acompañarnos no 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 Alex llama a mi mamá que mi mamá me sí ya Sandra ya me di cuenta que ya me están cortando ya me están cortando la directa tú sabes cómo es esto esto no es con el objetivo de hacerme viral pero bueno hay que hacerlo y si hay que hacerlo pues se hace esto se trata caballero de salvar la vida de una persona se trata de eso sí mi amor yo tengo cuidado yo lo que no puedo comer miedo yo no como miedo cuando se trata de la vida de un familiar mío yo no como miedo tranquilo y vuelvo y repito a mí la silla no me está pagando esto se trata de la vida de una persona